Buenos días a todos, buenos días a todos los asistentes de Fitur, este año Melia Live with Fitur y soy Susana Mander, directora de marketing de Meliotas International y hoy tengo un gran placer de presentar a mi compañero Santiago García Solimey, director global de social media en nuestra empresa. Con él iremos viendo tendencias, algunos consejos y sobre todo entenderemos mucho más sobre lo que significa redes sociales en el mundo de hoy. Bienvenido Santiago. Hola Susana, muchas gracias por invitarme y hola a todos los que nos siguen desde Fitur y a través de las redes. Un placer tenerte aquí Santiago. Escucha, hemos pasado un año y medio, ahora finalmente estamos viendo la luz al final del túnel, pero hemos pasado un año y medio súper complicado. Pegados al móvil, pegados a la Smart TV, encerrados, con ganas de viajar. Nuestra empresa es turismo puro, es viaje, es emociones. ¿Exactamente qué ha cambiado en el mundo de las redes, Cessanti? Realmente ha cambiado todo. En las redes el consumo ha crecido más de un 50% a nivel global. Ha habido un cambio de paradigma de comunicación. El consumidor ha mostrado que es muy proclive a hablar con empresas de redes sociales. Los mensajes que hemos recibido en redes se nos han incrementado más de un 150% y realmente se ha comprobado que hay un cambio y una comunicación mucho más directa entre consumidor y marca a través de redes. Cada vez los consumidores nos preguntan más cosas, participan de la conversación y requieren una respuesta inmediata, lo que es un desafío. Absolutamente. Y a nivel de contenido, ¿las empresas cómo pueden tener un impacto en el mundo digital para que los colaboradores las encuentren y las puedan escoger? Y al revés, ¿cómo funciona la vida digital para un colaborador que está buscando empleo en una cierta empresa? Bueno, esto ha cambiado completamente también. Respecto a la parte de colaboradores o de gente que esté buscando empleo, hay que entender que hoy por hoy todo aquel que se incorpora a la fuerza laboral es Millennial. Y el 75% de los Millennial han encontrado su último trabajo desde las redes sociales. Increíble. Con lo cual, la dinámica de enseñar cuáles son tus capacidades y tu currículum ha cambiado por completo. Y por lo tanto, es muy importante el concepto de personal branding y cómo desarrollarlo a todos los niveles, ¿no? Y para todas las generaciones, no solo para Millennial. Y creo que, Santi, la importancia de todas las generaciones porque, ojo, ahora hay mucho cambio también de empleo. Los Millennial son una generación que son digitalmente nativos. Pero, ¿qué pasa con las generaciones que son menos digitales? Debe meterse al día, ¿verdad? Totalmente. Todos, lo que hay que entender es que todos somos una marca y una marca única. Y tu marca personal crea un impacto y ese impacto está muy representado en todo lo que es el mundo digital. Y tienes que, primero, saber cuál es, entender cómo controlarlo, para luego poner una estrategia a funcionar a tu favor, a efectos de darte a conocer y generar una reputación positiva, ¿no? Y todo esto creo que se llama huella digital. Huella digital de tu personal branding, exactamente. Lo podemos ver, ¿verdad? Porque esto me parece súper interesante. Te lo voy a enseñar de manera práctica. Me lo enseña del vivo. Fantástico. Mira, Susana, para conocer nuestra huella digital, lo primero que recomiendo es poner nuestro nombre en el buscador de Google y ver cuáles son aquellos resultados que aparecen. Obviamente aquí hay una parte en la que tenemos control, como puede ser nuestro perfil de LinkedIn, pero también hay otra parte en la cual hay terceros que van a estar hablando de nosotros. Y aquí podemos tener blogs o entrevistas que nos han hecho, temas personales también. Con lo cual hay que tener en cuenta que la línea entre lo personal y lo profesional cada vez se difumina un poco más. Entonces, una empresa que quiera ver mi huella digital exactamente va a ver esto. Y te lo voy a enseñar con la tuya, que en este caso es una huella digital donde vemos todo el contenido. Pero si queremos ir a ver más el contenido visual, y en este caso pongo tu nombre, realmente todo este contenido acerca de tu persona representa tu huella digital y estoy seguro de que si esto probablemente encontrarás cosas sobre las cuales no tengas tanto control o que no sabías. Con lo cual es importante analizar cómo es tu presencia digital. Súper importante, pero Santiago ha cambiado muchísimo esto, porque antes era imposible saber cuál era la huella digital de un colaborador antes de contratarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha calidad, también en el aspecto personal del contenido de las redes, porque esto afecta la percepción profesional en una empresa que va revisando tu huella digital, ¿o no? Totalmente, mi consejo es primero trazar una estrategia acerca de en qué redes quieres estar y en cuáles vas a tener un uso profesional y en cuáles un uso personal. Luego entender cuál va a ser mi estrategia para crear contenido, lo voy a crear desde cero, voy a reaprovechar contenido de un influencer o de un líder de opinión, a quién voy a seguir, cómo voy a interactuar con mi audiencia, y te vas a tener que posicionar como marca personal de manera paralela a lo que hace una empresa. Una empresa que quiera contratar talento va a revisar tu huella personal, va a ir a tus redes profesionales, si tus redes personales están abiertas va a haber ese tipo de contenido ahí, con lo cual estamos verdaderamente expuestos, pero para mí las redes sociales son una herramienta maravillosa para llegar a una de dos personas en el mundo. Entonces imagínate la fuerza que tiene esto. Como te comentaba antes, el caso de una chica que quería entrar a trabajar en el periódico L'Equip y en vez de hacer un currículum se le ocurrió hacer una portada de L'Equip y maquetar cómo sería L'Equip con su información personal. Se viralizó, tuvo seis millones de visualizaciones y L'Equip la contrató. En un proceso completamente digital y fuera de lo que es la entrevista, currículum tradicional, con lo cual realmente tienes la oportunidad de crear un impacto y un impacto a gran escala. Es increíble. Utilizando solamente un ordenador, un móvil y una conexión a internet. Y yo Santiago estoy también luchando mucho porque me encanta crear contenido y también con el Instagram, con el engagement, subo bajo y me encanta crear contenido, tengo muchas oportunidades, pero ¿cómo puede un colaborador que no tiene tanta capacidad de crear contenido o sobre todo no tiene tanta noticia que contar, ¿cómo puede ayudarse en este sentido un colaborador de una empresa? ¿Hay herramientas para poder mejorar todo esto? Efectivamente. ¿Cómo se hace? Nosotros realmente fuimos pioneros y hace tres años lanzamos un programa de embajadores. El programa de embajadores consiste, hemos seleccionado a 300 colaboradores de Meliá y los hemos dotado de una herramienta que se llama Hootsuite Amplify, por medio de la cual el contenido que nosotros curamos para las marcas y para nuestros hoteles lo ponemos a disposición de estos colaboradores para que lo puedan amplificar a través de sus perfiles personales. Entonces, de esta manera logramos amplificación de todas las novedades que hay en la compañía. El contenido es contenido curado y contenido de buena calidad y lo ponemos a disposición de ti para que lo puedas, por ejemplo, amplificar a través de tu LinkedIn y a nosotros nos da el beneficio de lograr una amplificación extra. En 2020, por ejemplo, hemos llegado a 15 millones de seguidores, hemos tenido 17.500 artículos y generado 33.000 interacciones a través de este programa. Y aquí el beneficio que te da es que te da contenido fresco, muy bien creado y profesional para los perfiles que tú quieras conectar. Entonces, si quieres te puedo enseñar la manera en la que funciona, es una herramienta completamente móvil en la cual vemos todas estas novedades. Nosotros controlamos cuáles queremos enviar a Amplify y ponemos a disposición de los colaboradores de todo este contenido para que, mediante un solo clic, decidan en cuáles de sus redes lo quieren compartir, puedan personalizarlo, que es muy importante. Le podés dar tu toque personal, cambiar el texto y luego, básicamente, lo puedes programar o compartir en tus redes. Entonces, de esta manera podrías crecer tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook o como en LinkedIn. Y es un win-win porque se beneficia a la compañía creando una imagen mucho más cercana. Claro. Los colaboradores millennials aprecian estar en un proyecto de co-creación y sentirse parte de esto. Y nosotros, como departamento de redes sociales, nos beneficiamos con una amplificación extra que, al venir de perfiles personales, el algoritmo de redes le da mucha más difusión con el perfil de compañía. Decimos que la unión hace la fuerza. Al final es poder redistribuir un contenido corporativo, de empresa, pero también que pueda ser muy emocional, muy inspirador, a una audiencia mucho más amplia. Nos parece súper potente. Por esto tenemos un gran grupo de influencers internos, mediatas internacionales. Empezando por nuestro CEO, Gabriel Escarter, que lanzamos la figura del CEO social y está completamente involucrado. Y es maravilloso que cualquier persona, seguidor de nuestros perfiles o seguidor del perfil de Gabriel, le pueda hacer preguntas e incluso responde a preguntas en tiempo real. Entonces, este es el poder de las redes. Cualquier seguidor puede tener acceso a un CEO de una compañía multinacional y compartir impresiones o hacer preguntas y él responde. Está maravilloso, maravilloso. Gracias, Santiago. La verdad que es súper interesante lo que nos espera en el futuro. Menos mal que tenemos estas herramientas y menos mal que también las generaciones que no son millenial pueden meterse al día y tienen que meterse al día. Porque sin las redes, sin la digitalización, te quedas fuera. Pero sobre todo las marcas tienen que seguir conectando con su propia audiencia, con su público. Que sea la empleadora, que sea la hotelera, que sea el colaborador, todos tienen que seguir comunicando y sobre todo tener la herramienta para poder comunicar lo que queremos, el contenido más relevante. Y mira, justo entramos en un live, están reproponiendo una apertura de un hotel. Mira, 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 justo estamos live ahora. Y puedes comentar en tiempo real. Y se puede comentar en tiempo real y puedo preguntar. Esto es maravilloso. De esto van las redes hoy en día, de la inmediatez y del tiempo real. Es inmediato todo. Es una gran oportunidad y la vamos a aprovechar. Absolutamente, Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.